Música Ah, tú veras Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta que de amor me muera Que no miras en tus ojos Que no llamas en tu puerta Que no pisas de noche De las piedras de tu carrera A tu veras Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta que de amor me muera Mira que dice ni dice Mira que la tarde y aquella Mira que si fue y si vino De su casa la lavera Y así mirando Y mirando Y así empezó Y así empezó Mi ceguera Así empezó Mi ceguera A tu veras A tu veras Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta que por ti no fuera Que no pisas en tu paso Que no jures en la reja Y que no giras en tu cama Que no giras en tu casa Y así empezó A tu veras Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Ya pueden clavar puñales, ya pueden cruzar las tijeras, ya pueden cubrir con sal los ladrillos de tu puerta. Ayer, hoy, mañana y siempre, y eternamente hubiera, eternamente hubiera. A tu pera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, y hasta el día en que me mueres. Aplausos.